Y porque no haya otra potencia, ninguna, que se atreva a tratar de acallar las voces de un pueblo que tiene el derecho de vivir en libertad, que tiene el derecho de vivir soberanamente, al igual que nosotros los guatemaltecos y el resto del mundo. Hoy, mientras estamos aquí celebrando, en otra parte del mundo están utilizando los misiles, los tanques y los aviones para atacar a una nación libre. Guatemala, quiero decirles que estamos del lado de Ucrania, porque consideramos que todos los países tienen el derecho de vivir en paz, pero sobre todo tienen el derecho de vivir soberanamente y elegir a sus dignatarios, representantes y mandatarios de manera democrática. Rechazamos lo que está haciendo Rusia y por eso ordené hace cuatro días el retiro del embajador de Guatemala en Rusia, porque no vamos a contemplar ningún ataque a la soberanía de ningún país. Porque el día de mañana nos lo podrían hacer a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que levantar las voces, clamándole al mundo que la paz tiene que imperar en el mundo y que los pueblos tienen derecho de vivir libre y soberanamente. Y todos aquellos que ataquen a una república deben de ser rechazados mundialmente. Por eso, retiramos a nuestro embajador. Y el día de hoy me comuniqué con nuestro embajador en las Naciones Unidas y le pedí que Guatemala encabece la ponencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas del rechazo a la guerra, del sí a la paz y que retorne la paz a Ucrania y que los instintos de expansionistas de Rusia cesen, porque esos instintos de expansionistas que hoy vemos allá, el día de mañana los podríamos ver muy cerca de nosotros.